que en españa cayó un cargamento de cuatro y medio toneladas de cocaína en españa donde según dicen los entendidos está perfectamente probado el gramo de cocaína se está distribuyendo a 150 dólares 4.5 toneladas muy poco con respecto a las 1500 toneladas que está produciendo colombia cada año pero el dinero cuánto valen estas 4.5 toneladas de cocaína que cayeron uno se pregunta cuántas son las toneladas que se han pasado cuántas son las toneladas que no fueron localizadas por la policía pero bueno dejémonos de suposiciones el hecho el hecho es que esto fueron cuatro y medias toneladas de cocaína cuánto vale eso en gramos de mar pues doctor fernando estamos hablando de 3 billones 72 mil 600 millones de pesos 3 billones de pesos dígame cuáles son las firmas colombianas que venden 3 billones de pesos al año de cualquier cosa no en un día en un día no no existe no existe nada que venda esa cantidad de dinero no existe pero vea usted una cosa doctor fernando revisando los reportes de última semana sobre incautaciones llegando a europa desde américa encuentro que este es el tercer barco que cae con cocaína porque ya había ocurrido de un velero mambo con 2.500 kilos de cocaína y un carguero bloom con 4.500 kilos en inmediaciones de canarias eso son 11 toneladas usted está dando el dato en kilos pues reduzca eso a toneladas y son otro cargamento de otros cuatro y medio toneladas un cargamento de más de dos toneladas eso sumadito son 11 toneladas esas 11 toneladas vale entonces hay que multiplicar sus tres billones de pesos por tres y son más de nueve millones de pesos y esto es todo en este año no sí señor en este año entonces son haga de la cuenta nueve millones de pesos billones de los de acá no de los de eeuu que son miles de millones nuestros son millones de millones 11 millones de pesos le han quitado a los narcos en españa en este mes cuánto pasó cuál es el negocio de qué tamaño es el negocio quién es el que termina recibiendo 11 billones de pesos en un mes no me parece y entonces se inventan doctor fernando que las buenas políticas monetarias y responsables y si quiere déjelo pegado y responsables del gobierno petro están logrando que el dólar vaya cayendo de precio y pareciera con estas noticias que la cosa no es por ahí no es por unas buenas prácticas económicas y mucho menos después de los anuncios de la ministra ida neveres que sigue sin entender qué es lo que le toca hacer en el ministerio de energía de minas y energía esto es narcotráfico que celebra por supuesto el hecho de que el presidente gustavo petro una vez se posesionó dijeron tel a uno y posteriormente en todos los espacios que ha tenido internacionales que la lucha contra las drogas fracasó y que por lo mismo había que cambiar el modelo intentando un modelo por supuesto de legalización y como si eso ya hubiera sido poco cuando estuvo en el catatumbo con el congreso cocalero en el mes de diciembre les dijo a los cocaleros sigan sembrando mientras buscamos algo que sustituya esos cultivos y además bajo de 50 mil a 20 mil la meta de hectáreas erradicadas que en todo caso nadie nos da cuenta si las están haciendo evidentemente no o cómo están operando hoy porque si hablaron de reducción de 50 mil a 20 mil es porque algo tienen que hacer o será por voluntad de pronto no y ya encuentran ustedes de dónde sale el dinero que permite organizar un barrio en caracas que es el barrio más lujoso de américa el barrio de las mercedes de lo que hablamos en nuestra nota editorial los viernes de dónde sale el dinero de la cocaína colombiana que sale por arauca y que sale por el catatumbo con destino a venezuela y desde venezuela se manda al resto del mundo y ahí tienes de millones millones ahí sí de los billones de los eeuu en dólares que permite levantar en venezuela donde la gente se está muriendo literalmente de hambre hambre la gente está saliendo a la calle a protestar porque el salario no le alcanza para una comida ese está muriendo de hambre la gente en venezuela al mismo tiempo hay un barrio en caracas que parece un barrio salido no sé cuál productora de fantasías no el mundo de la fantasía que edificios que almacenes que centros de distribución de automóviles que riqueza que casinos en caracas donde la gente se muere de hambre en que está esa dicotomía en que por caracas circula el dinero del narcotráfico en una proporción cualquiera pero ponga usted que de los 1500 toneladas que produce colombia 500 toneladas pasen por caracas ahí tiene usted ese barrio y tiene varios barrios para fundar en venezuela como el barrio de las mercedes ahí tiene usted el dinero porque otra explicación no es posible de dónde sale el dinero en caracas para semejante demostración de riqueza pues del narcotráfico doctor fernando y entonces nos vamos con las cuentas de las toneladas de cocaína que han caído en españa 11 toneladas de cocaína en este mes de enero y ahí ustedes comprenden de dónde sale el barrio de las mercedes en venezuela y de dónde sale el dinero que manejan los narcos para lo que les dé la gana manejarlo son los grandes potentados de colombia y de américa los narcos y estos son apenas 11 toneladas 11 toneladas que valen 9 billones de pesos en términos colombianos millones de millones y medio de la tributaria como le parece que eso eso vale simplemente lo que cayó en españa y lo que no cayó cuánto fue y el dinero que llegó a dónde a dónde reposa esa cantidad de dinero siete muertos varios heridos en sinagoga de israel vamos a ver cuál es la respuesta de la policía y de los sistemas judiciales de israel a este atentado feroz la muerte del ciudadano afro tiger nichols en los eeuu por cinco policías como fueron cinco policías afros también los que le dieron muerte las protestas han sido tímidas y pausadas por fortuna en haití atacan el aeropuerto y la residencia del primer ministro honduras resolvió la presidente de honduras hacer causa común con castillo el presidente comunista del perú que fue destituido por cometer delitos de corrupción hay que recordarlo no fue destituido por comunista fue destituido por corrupto él y toda su familia entonces la presidenta de honduras hizo causa común con castillo y el perú rompió relaciones con honduras occidente le da armas a ucrania los tanques de guerra leo para los tanques de guerra de los estados unidos la última tecnología continúa la guerra la guerra en tierra la gana ucrania la guerra por el aire no la puede ganar tiene mecanismos para protegerse de los misiles de rusia pero de 60 misiles que cae manda rusia por lo menos cinco caen en las casas en los edificios de apartamentos destruyendo la gente cometiendo crímenes de lesa humanidad y a putin no le pasa nada el nuevo hitler de nuestro tiempo vamos un momento con los deportes terminó en australia el open de australia que lo ganó jokovic ganó el abierto de australia ganando en el último partido así si paz novak jokovic el grande del tenis mundial ganó el abierto de australia siguen lo que llaman las protestas en perú es una verdadera sublevación contra el orden establecido el congreso se niega a adelantar elecciones como lo quieren los manifestantes y continúan los problemas gravísimos de orden público que hay en el perú con una presidente interina que tiene valor pero que no tiene todo el respaldo necesario para imponer el orden en ese país se adelanta en los eeuu el juicio contra un ex ministro mexicano genaro garcía luna o razones de narcotráfico vaya vaya habría ministros colombianos que pudieran ser juzgados en los eeuu piénsenlo ustedes 60 tanques envía polonia ucrania son tanques leopard de última tecnología alemana un tiroteo en los ángeles california deja tres muertos cuatro heridos oigan esta cifra estamos apenas terminando enero y van 42 tiroteos en los estados unidos